El Amor El Amor Yo soy el hombre más guapo El hombre más guapo que la tierra puede dar Cuando es cosa de pelear Yo peleo hasta entre un saco Vamos a ver si es verdad Desde que yo era muchacho Esta condición me sigue Y ya no hay Dios que me obligue A dejar esta manía Porque esto no es culpa mía Este es un ser que me persigue Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar Andan haciendo un regalo A cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente Y se enfrente a carepalo Tráemelo, tráemelo pa' acá Si te la echas de malo A ti la suerte te sigue Con este amigo que dije Con cual, con cual Puedes formar la bulla Porque esto no es culpa tuya Este es un ser que te persigue Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar Yo una vez Tenía una novia Yo tenía una novia Ella fue mi consentida Pero dejé a esa atrevida Por venirme con historia Que ya te dejo a ti Fue una cosa transitoria Por si acaso Esto te aflige No hagas caso A lo que dije Ni vayas a armar por fía Porque esto no es culpa mía Este es un ser que me persigue Ah, bueno Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Deja la trulla Pa' celebrar Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar ¿Qué caso? Esto no es culpa tuya Pero te está buscando un problema Tu novia tiene un hermano Y según él me contó En la cara En la cara te estampó La forma de sus dos manos Eso son embustes Pero no es culpa tuya Pero no es culpa tuya Deja la bulla Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar Deja la bulla Es Navidad Deja la bulla Ven a la trulla Pa' celebrar En la cintura Ven a la trulla Deja la bulla Ven a la trulla Deja la bulla De una rosa blanca yo me enamoré En esta alegría de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré El cielo y los mares de la tierra mía Tiene la alegría que hay en mis cantares Tierra de sol, sales, patria noble y santa Los marcos me cantan porque hasta en tus olas Tiene la corola de una rosa blanca En esta alegría de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré En esta alegría de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré